A donde quiera que voy, a donde quiera que esté En mi silencio interior, yo siempre te encontraré Tú eres mi nube de paz, eres la sombra que da Y eres la luz que detrás alumbra la intensidad A donde quiera que voy, a donde quiera que esté Yo siempre escucho tu voz, hablándome para bien Tu nombre brilla en la luz, el eco lo hace sonar Y desde el norte hasta el sur, parece todo abarcar A donde quiera que voy A donde quiera que esté, en mi silencio mejor Yo siempre te encontraré Tú eres mi ser superior, por alcanzarte Yo voy tratando de dar amor, por entre el frío de hoy A donde quiera que voy 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 Gracias por ver el video.